Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Siete de la mañana con treinta minutos, siete de la mañana con treinta minutos, siete de la mañana con treinta minutos. Bienvenidos mis cracks, familia, suprema, mamachos, mamachas, changaolones, chimpandolfos, huambras, ploplo, pegados, teletubios. Hoy estamos aquí en una emisión más del informativo La Voz de la Ciudad, pero esta vez estamos desde el vado. Y Dios le pague, vado, Dios le pague, doctor. Muchísimas gracias por dejarnos de hacer este tributo a la ciudad de Cuenca. Licenciada González, abogado, ingeniero Espinosa, querido astronauta, Mr. Reiting, bienvenidos todos. Arrancamos. Muy buenos días. Buenos días. Arrancamos de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por conectarse ya a la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias por estar en el FM. Estamos en el vado. Estamos en el vado. Muchísimas gracias. Arrancamos de esta emisión con una noticia triste, una noticia que nos llena de miedo, que nos llena de preocupación a todos. Pues nuevamente policías son asesinados. Esta vez en un patrullero. Esta vez mientras patrullaban la ciudad, licenciada González. Sucedió el día de ayer, sucedió en la costa ecuatoriana, sucedió en Guayasquilville. Así es. Les contamos que esta madrugada al menos seis atentados con coches bombas en Guayaquil contra unidades de policía comunitaria en gasolinas y la terminal de Pascuales. Además, dos policías fueron asesinados mientras hacían su trabajo. Otra vez, otra vez, licenciada González. Sucedió de nuevo, abogado. Además, nuevos incidentes. Estos son actos terroristas. Y ahí el que no lo considera de esta manera realmente es un completo inepto. Y nos está ganando la delincuencia, amigos oyentes, Juan Andrés. Hace días había circulado un audio al mismo que no le paramos mucha bola por no alarmar a la ciudadanía, a la colectividad. Pero no sé si lo escuchamos ahora, ese audio que está circulando, porque, señores, se está volviendo realidad. Ya deja de ser una amenaza. Escuchemos el audio que lo tenemos aquí de esta amenaza a la que no le paramos bola, como se dice. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y hay una orden. De que acá en Guayaquil, no sé si sea para todas las provincias, que a partir de hoy, desde las 9 de la noche, van a salir los choneros a buscar gente, a matar, a hacer como ven los carteles de México, a matarlos, a acuartizarlos, a guindarlos de los puentes peatonales. Está fatal, está fatal esto. Entonces, como no sé, yo tengo un amigo que es chonero. Él prácticamente es del barrio donde yo vivo. Y él está preso. Entonces, él, como es amigo de ahí, nos mandó a decir a todas las muchachas de ahí del barrio, y las muchachas tengan cuidado, va a pasar esto. Hay orden, no es solamente para la ciudad de aquí de Guayaquil, es para todo el Ecuador, todas las provincias. Allá está la orden de que convincen a robar ni todo eso. No dejen salir a los bebés, tengan cuidado, no anden hasta más. A partir de las 9 de la noche, traten de ya no estar saliendo, traten de que los muchachos, eso sí, porque él sabe que mi hermana tiene un hijo joven y las otras muchachas igual. Y si no los dejen dejar ni en el día, mucho tampoco. Bueno, yo creo que lo paramos. Muchísimas gracias, abogado. Ecuador no puede ceder ni un centímetro más, ni un milímetro más a la delincuencia. La cosa ecuatoriana está tomada por completo por las bandas criminales. En buena hora no sucede lo mismo en la sierra ecuatoriana. Y la única manera, la única manera de frenar la delincuencia, ni siquiera es con un arma de fuego, ni siquiera es palo contra piedra, es haciendo comunidades. La podemos preparar para más luego imágenes crudas del atentado que sería anoche, más bien esta madrugada, donde lamentablemente 12 miembros de la Policía Nacional perdieron la vida. Y tenemos acá también más o menos un resumen de los atentados de esta madrugada. Coche bomba en la UPC de la Alborada, a 200 metros del Banco Internacional. Coche bomba en la gasolinera Primax de Mave, esto en Pascuales. Artefacto explosivo en la gasolinera Terpel de la Perimetral Estratal, a 112. Artefacto explosivo en la UPC de Sociovivienda. Artefacto explosivo en UPC de las Orquídeas. Artefacto explosivo en la UPC de Guamote, en el sector de Pascuales. Coche bomba en la terminal terrestre de Pascuales. Dos policías asesinados en la 17 y Cuenca, esto en el suburbio de Guayaquil. Esto pues disparan contra un patrullero, los policías en el sector del Valerio Estacio. Allí pues fallecieron dos policías. Tenemos imágenes crudas, no sé si yo creo que lo podemos hacer. Allí tenemos las imágenes crudas donde se puede ver. Allí está dentro del patrullero un policía y hace inerte. Otro pues avanzó a salir del patrullero sobre el piso. Allí están los coches bomba que estallaron en diferentes sectores que ya los dimos a conocer. Así está la delincuencia acá en nuestro país. Pero el señor presidente, igual el ministro Zapata, han dicho no, que la situación está controlada. No pasa nada señores, solo eso. Quiere indignarse más abogado, quiere indignarse aún más. Mientras este país esté en crisis, mientras estamos tomados por las bandas criminales. ¿Sabe qué estaba haciendo el presidente licenciado González? ¿Qué hacía? Y lo que yo sé, mañana el presidente se va a Estados Unidos. Mañana 2 de noviembre se va en un viaje. No sé qué hay de cierto, pero leí que mañana se va de viaje y regresaría el 6 de noviembre. Sería los Estados Unidos, abogado. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo entiendo, yo entiendo que Miami, como decía ese man, ¿cómo es el duque? Ni siquiera el duque, el juri. Miami es la nota, huevón. Cueca no es nada, huevón. Miami es la nota. Yo entiendo todo eso, y Estados Unidos es vacancísimo, pero en Cueca también tenemos nuestro swing, licenciado González. También somos guapachosos, también somos querendones. Y usted presidente, y usted presidente siendo la persona que representa a los ecuatorianos, debería ser la primera persona que impulse aquí la reactivación. Las fiestas de Cuenca sin su presidente. Ni siquiera va a estar el vicepresidente. Noticia por confirmar, lo del vicepresidente. El presidente sí confirmado. Si irá a Florida, si irá a Estados Unidos porque tiene asuntos familiares. Yo creo que eso es lo que más decepciona del primer mandatario, del señor Lazo. Un país que en verdad está huérfano, huérfano de su primer representante. Él debería ser el primero, el primero en luchar contra la delincuencia. Penoso, penoso. Continuamos, tenemos más información, tenemos más noticias. Así es, y les contamos que desde el EMOV se emite un comunicado. Dice lo siguiente, informamos a la ciudadanía que por el motivo de ensayo de la tradicional parada militar, se procederá al cierre desde el puente de Huangarcucho hasta la entrada de Jadán. No se realizará en el lugar donde se tenía previsto. Los vehículos que vienen desde los cantenes orientales hacia Cuenca deben seguir por la Panamericana, mientras que los vehículos que se dirigen de Cuenca hacia Paute o al Aseo deben tomar el puente de Huangarcucho de manera normal. Se contará con la presencia permanente de los agentes civiles de tránsito. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Continuamos, tenemos más información. El pueblo habla. El pueblo quiere hablar y el pueblo, el pueblo habla. Así es, el pueblo acá nos indica que... Juan Andrés, ¿por qué sufres que no venga el presidente? Total, escuchamos mejor el mensaje. Buen día, amigos de la Suprema. Amigos, yo no sé por qué la gente tanto sufre porque el lindo presidente no venga a las fiestas de Cuenca. La pregunta es, ¿y para qué quieren que venga? Para que deje metiendo puras mentiras, engañando a los que sí le creyeron en sus ofertas de campaña. ¡Hermano! Verdad es, verdad es. Al menos yo le creí cuando el actual presidente en campaña dijo esta frase, ¡mano de hierro a la delincuencia! Yo lo creí, voté por él y ahora, señores, esa delincuencia nos ha ganado terreno. Es que si es lámpara, abogado, no necesitamos del presidente que quede claro, no necesitamos de ninguna figura política para que el pueblo se pueda levantar. No es una idea nueva, el pueblo lo ha demostrado y lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, por protocolo, por cultura, por educación y por respeto a esta ciudad, usted debería estar entre las primeras personas que pisen la ciudad. De Cuenca es decepcionante, es indignante y es vergonzoso. Yo le he pedido hace algunos meses atrás, sería ideal la renuncia del presidente. Hay gente que no piensa lo mismo, pero ahí estamos. Recomendaciones importantes, dice Ciudad González. Así es, en cuenta tu casa y tu crédito en Mutualista Suay, conoce las mejores alternativas de financiamiento y vivienda. Somos especialistas inmobiliarios con 59 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Créditos inmobiliarios del 4,99% de interés hasta 25 años. Visita nuestras agencias en Cuenca y en Azogues, búscanos en redes sociales o llámanos al 550-50. Recuerdo además, varón de Dios, que tú en Silagro legalizas sus tierras, títulos de propiedad, herencias. Hazlo ya, pero que sea en Silagro. Anda donde los profesionales, Luis Cordero 1270 y Vega Muñoz, oficina 104-282-6710. Silagro, pa' ya voy. Este programa es posible, este programa llega gracias al internet de etapa. Muchísimas gracias a Fibra Óptica, que tú necesitas la fibra óptica para que se bajen las majaderas de una, varón. Pero de una, varón, con el internet de etapa. Continuamos, tenemos más noticias. Así es, Juan Andrés, y nos vamos hasta Nueva York para contarles que se realizó un desfile macabro. Nueva York celebró la noche del Halloween de esta manera. Tenemos las imágenes, Juan Andrés, muy tenebrosas, por cierto. Nueva York, licenciada González. ¿Y por qué lo pasamos? Porque hermanos nuestros están en los Estados Unidos y mucha gente nos envió videos. Hermanos ecuatorianos, familia suprema, que estaba ayer en el desfile este de Halloween. En Nueva York, podemos ver las imágenes en verdad tétricas, en verdad espeluznantes. Todo lo que dejó el Halloween el día de ayer en la ciudad de los Estados Unidos. Muchísima gente me decía, ¿por qué apoyas el Halloween, brother? No se trata de apoyar o no. Es una realidad social. Recordemos que en el 99 y en el 2000, Ecuador tuvo la mayor ola migratoria registrada. Yo estoy seguro que en la pandemia, durante el COVID-19, hubo incluso una ola mayor de migración hacia los Estados Unidos. Las culturas se mezclaron. Es imposible no tener una influencia tan directa de los Estados Unidos hacia nosotros. Así que pilas, está bien, quiere celebrar mi jin, celebre mi jin. El problema es que hay mi jin es que todavía no se saca la máscara, licenciada González. Que viven con la máscara puesta. Que viven con la máscara puesta, licenciada González. Continuamos, pero antes de continuar con más noticias, pues el día de ayer nos fuimos a Van Gogh, el sueño inmersivo, en el Parque de la Madre de otro nivel. Un evento enorme, un magno evento. Y en ese evento, evidentemente, estaban los personeros municipales. Y evidentemente que somos corteses y evidentemente que somos educados. Me dicen, ¿y por qué estabas ayer dándote de abrazos con el Memes, con el Caballero de la Noche? Varones de Dios, recordarles que es una persona muy agradable. Es una persona muy agradable y era amigo de mi padre. Y era amigo, y es mi amigo. Y es mi amigo y su familia también es mi amigo. Pero el momento que cogemos esta pendejada de aquí, que se llama micrófono, todas las amistades quedan a un lado. Y eso también es algo cierto. Yo no tengo por qué esconder nada absolutamente a nadie. Yo no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué has hablado con varios candidatos que se te ve conversando? Por supuesto que sí. Sí, hay cosas directas que yo les pido. Muchísimas cosas que Cuenca debe cambiar. Yo sé que la gente se va a gozar, licenciado González. Yo sé que van a decir, es mofa, es mecha. Pero no tengo problema, no tengo problema. Y de igual manera, en estos micrófonos, hemos sido duros y críticos. Y lo seguiremos haciendo para las personas que hagan mal su trabajo. O que lo hagan de una manera mediocre. No tiene nada que ver lo que pasa fuera de esta cabina. En este caso, fuera de estos micrófonos. Eso se queda fuera. Pilas, continuamos. Tenemos más información. Y el pueblo habla. Lo tenemos ahí. Y ahí estamos. El pueblo habla. Y nos piden que pasemos un mensaje. Por supuesto, este noticiero es imparcial. Y lo pasamos. Y creo que nos engañó absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Pero quiero que le diga una cosa, abogado. Sí estamos peor que Venezuela. Porque hemos sumado Ecuador y Venezuela. Madre, Baira, no. Tampoco así. Sí está. Mejor que Venezuela. No. Peor. Peor. No, abogado. Peor que Venezuela. Recuerde que acá estamos ecuatorianos colmados de venezolanos. Y estos señores, pues muchos son unos excelentes patriotas que dejan en alto el nombre de Venezuela. Pero hay unos cuantos que hacen quedar muy, muy mal a su país. Abrazo grande al brother de la 549, al taxi 549. Muchísimas gracias. Estamos aquí en El Vado. Dándole tributo a la ciudad más bacana del mundo. A la ciudad de Cuenca. Yo no creo que estemos peor que Venezuela, licenciada González. Yo no lo creo. Pero ¿sabe qué sí creo bien? ¿Qué? Gelazo y Correa. ¿Qué son? La misma gonorrea. ¡La misma gonorrea! Tenemos más artísticas. Y llegó a Cuenca, Van Gogh, una exhibición de artes en proyección de primera nunca antes visto. Tenemos aquí más información con Francisco Encalada, director del evento. Escuchemos. Estamos viviendo una experiencia aquí en la ciudad de Cuenca que se llama Salón Inmersivo de Van Gogh. Es mil metros cuadrados de varias temáticas de lo que es la vida del artista Van Gogh. Y pueden disfrutar toda la ciudadanía en mil metros cuadrados, tres salones. Un holograma, un salón de espejos y una sala inmersiva. Donde pueden disfrutar todas las obras, todo el conocimiento y todo lo que aporta Van Gogh en la sociedad y en la cultura. Hay un expresidente de un holograma que dura alrededor de 15 minutos. Este salón Inmersivo, nosotros estamos en este momento, dura 30 minutos. Y tienen una obra también de todos los cuadros. Los que tienen, una réplica, pueden ustedes apreciar. También, entonces, hay varios espacios donde pueden disfrutar toda la ciudadanía de esta experiencia. ¿Hasta cuándo es el horario horario? Los horarios son desde las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hasta las 9 de la noche. Y los sábados y domingos, desde las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche. La ciudad está aquí disponible, en la boletería, aquí en la parte de la madre y también por las pantalones Másquitú. Llevamos ya casi dos semanas en el montaje de esta sala inmersiva. Vieron alrededor de 32 proyectores que fueron cortados desde Argentina y otros que llegaron desde Brasil. Tienen una tecnología de alta definición, como ustedes pueden mirar, observarse, pueden visitar todas las obras en un espacio súper grande. Son alrededor de 300 metros de este salón, donde tienen experiencia en el piso, en las paredes. Un tema sensorial también con audio y también de olores. Entonces, es algo que nos ha tomado mucho tiempo, vinieron muchos técnicos, vinieron técnicos de Argentina, de Italia. Y estamos súper contentos que esto pueda llegar a cualquier momento y que estemos disfrutando ustedes. Y desde ahí en adelante, todas las fiestas 360 con este salón. Regresamos, muchísimas gracias. A propósito de Van Gogh, el sueño inmersivo. Tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer en ese lugar. Yo jamás en la vida, jamás en la vida apoyaría algo que sea dirigido hacia una élite. La élite no puede ser cultural. La cultura debe ser abierta para todos. Y una manera de entender Van Gogh, para la gente, para los ignorantes como yo, abogado, los ignorantes en el arte, los que no entendemos como una camiseta que tiene unas muchas rosadas, rojas, moradas, no sé qué, puede ser una obra de arte. Para los que no entendemos esa profundidad intelectual del arte, Van Gogh está perfecto. Van Gogh está excelente. Yo les invito, yo les invito a darse una vueltita por Van Gogh, el sueño inmersivo, arte amigable, arte comestible. Lo vas a disfrutar, lo van a disfrutar los niños. Y antes de que digan, no, pero es que ves que el Van Gogh, el Van Gogh, el Van Gogh de la niña Haga. Van Gogh era un borrachín, chonguero, bohemio y bacán. Sí, chonguero, bohemio y bacán, así era. Tan chonguero era, que no tenía que darle a su novia, a una tía cariñosa, que le regaló la oreja. Todos dirían, le regaló otra cosa, no, le regaló la oreja de Van Gogh. Por eso la oreja de Van Gogh. Así que pilas, todos invitados, el sueño inmersivo, Van Gogh en el Parque de la Madre. Continuamos, tenemos dos noticias. Saludos al 66. Al taxi 66, Barón de Dios, el pueblo Cayo Sama. Abrazo grande, tenemos. Tenemos el pueblo, acá, el pueblo, a propósito de las fiestas de Cuenca, a propósito de autoridades. Vamos a ver qué nos dicen. Saludos, saludos, Merchanziki, todos en la radio, saludos. Oye, Merchanziki. No, va a decir que mejor que no venga. Cuidado de que venga para aquí, recibirle a huevazos, a ver qué tal es. Aquí la gente se para duro, no acepta mentiras ni nada. Y yo ya tenía, ya he comprado dos cubetas de huevos para lanzarle. Eso dice la gente, abogado, no es un troll center, no son bots, es su propio pueblo. Hablando, eso debería escucharlo, señor presidente, debería escucharlo. Vamos con recomendaciones importantes. Y la Expo Feria Cuenca 2022 de Bambam Shows invita para el emprendimiento a todos los expositores del Ecuador, a la Feria Gastronómica, Artesanal, Comercial, Industrial, en el Parque de Divorciones Discovery y Juegos Infantiles, desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre, en el cuartel Cayembe. Visítenos y separe su stand, le esperamos en la Avenida de las Américas y Ocarina Esquina, en el Parque Miraflores, en Pinchos y Parrilladas, Don Cesarín. Para más información te puedes comunicar al 099-211-7036, entrada totalmente gratuita para el público en general. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio comunica a sus socios que ya está atendiendo en su nueva sucursal ubicada en Totora Cocha, en la Avenida González Suárez y 13 de Abril, con todos nuestros productos y servicios, con las mejores tasas del mercado. Aperture su cuenta de ahorros y disfrute de todos nuestros beneficios. Recuerde que usted es nuestro mejor capital, somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio. Y que no se te baje nunca, que nunca se te baje, varón de Dios, lo que tú necesitas, lo que tu pareja necesita, mosca española. No, es carcha, eso no, por favor. Pero licenciada González, decimos cángeles. No, tres meses de cángeles y no ventas moscas españolas. No, nada que ver, es que en los sueños nada más. Devuelvan las cajas, devuelvan las cajas. Vamos con noticias entonces, noticias, por favor. Así es, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó tres preguntas más para la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lazo, que lo decamisado al crimen organizado vaya a la niñez, estímulos para contratar a mayores de 45 años y tipificar vacunas. Les comentamos aquí las preguntas que serían parte de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada para que se sancione con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada reformado en el Código Orgánico Integral Penal de conformidad con el anexo 2? Sería una de las preguntas. Además, también, ¿está usted de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible de impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más reformando la ley de régimen tributario interno de conformidad con el anexo 3? ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores decomisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia reformando el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Serían las tres preguntas, Juan Andrés, que van en la consulta popular. Completamente contextuales, necesarias y prioritarias. Ahora, esperemos, esperemos que se ejecuten, que se pueda ejecutar, que estas preguntas se puedan ejecutar, que primero gane la consulta popular. Pero aquí hay algo que es muy cierto. Se tienen las leyes. Este país tiene leyes, funciona con leyes que deberían amparar los problemas que estamos viviendo hoy por hoy. Si esto no les parece problemas de atentados o terrorismo, estamos fregados. Estamos fregados. Mientras tengamos un aparato judicial, mientras tengamos fiscales, que a un policía que llevaba droga, que a un policía que llevaba droga, aunque suene sorprendente, le den medidas sustitutivas, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y perdón por la palabra, pero es que no encuentro otra forma de describirlo. Mientras tengamos esa justicia endeble, mientras tengamos esa justicia suave a los delincuentes, estamos fregados. Estamos jodidos. Es lamentable. Es lamentable. Abogado. Vamos con el pueblo. Y bueno, antes de escuchar el comentario de este amigo, le digo que no estoy de acuerdo con usted porque dice, no soy ni esto ni del otro. Si no trabajo, no como. Tengo que doblar el lomo para comer. Pero señor, si usted se doble el lomo, se saca el aire trabajando, paga sus impuestos y todo eso le roban, tampoco las cosas funcionan así. Buenos días, buenos días, 961, buenos días, escarchito, buenos días, licenciada. No soy lacista, no soy correísta. Gracias a Dios, el único que me da de comer soy yo mismo con mi trabajo, con sudor de mi frente. Pero también hay que recordarles desde ciertas personas que las leyes de agato que tenemos es gracias al papayito. Gracias al papayito no podemos contar con una policía eficiente. Gracias al papayito no podemos contar con que los agentes del orden, en este caso los señores policías, puedan actuar con armas de fuego. Gracias al papayito, que no se les olvide. No sé a quién se refiere, pero tiene razón este amigo, la policía está con las manos atadas, no puede actuar. ¿Qué sacamos, señores? Ahora, ayer se inauguró cursos de policías y a propósito, de dos años se bajó a seis meses. Van a salir policías no aptos para hacer su trabajo y ¿qué sacamos con 100,000, 200,000 policías atados de manos que no pueden usar su arma de dotación? Señores, hay que cambiar las leyes para dar seguridad a este país. Imposible, es imposible, ahogado, usted lo ha dicho, es imposible combatir a las delincuencias. Esto es un proceso largo, no es conveniente para la política actual. Licenciada González, saludamos a la gente de Facebook. Mandamos un saludo a Grandeli Lucía, a Lefra Largo, a Nicole Bermeo. También mandamos un saludo a John Anthony Jiménez. También por acá tenemos a Víctor, Nancy, Pinos, deben ser marido y mujer. Los saludamos también, por acá está Marinoja. Son marido y mujeres, tienen la vida, cuéntanos todos. ¡Sí! Eso sí que yo no he visto en años, licenciado a los años. Y amigo, va a ser Skarcha, Cris, Melchang, Moral. O sea, yo sí quiero... ¡Más sin cuerpo! ¡Más sin cuerpo! ¡El pueblo habla! Hola, de Carchita, buenos días, saludos. Yo creo que deberíamos, como pueblo cotoriano, pedir ayuda a la ONU, ya que este presidente no va a hacer nada realmente. En vez de ayudar al pueblo, se va de feriado, es muy sinvergüenza. Saludos de Carchita y a la Familia Suprema, buen día. Sí es sinvergüencería, sí lo es, sí, sí lo es. Y como dice el amigo, pedir ayuda a la ONU y pedir también a los derechos humanos que nos dejen, que nos permitan defendernos. ¿Qué irá a pasar, abogado? ¿Qué sucederá? Yo lo único que veo aquí claro es que la única manera... ¡Mashi! ¡Mashi Javier, abrazo grande! Que la única manera de combatir a las delincuencias es haciendo barrio, es haciendo comunidad. Es hacer lo que hace la gente del vado. No desampararse jamás de su barrio, no desampararse jamás de su vecino, de su vecindario. Solo el pueblo salva al pueblo. No es una idea, no es un consejo, es una realidad. Muchas veces antes vista. Es un tip que funciona. Es un paradigma que no se rompe. Licenciada González, nos vamos al corte comercial. Tenemos algo más, tal vez un saludo a alguien. Sí, antes de eso nos piden una toma de la iglesia del barrio más pepa de Cuenca, que sería San Roque. Después, bueno, en las cuñas tenemos las fotografías, las imágenes de todo este barrio. Continuamos nosotros y en la tarde estaremos en San Pancho. Licenciada González, en la tarde estaremos en San Pancho. Ahora estamos en el vado. Mañana lo haremos desde la terraza del Salón de la Ciudad y terminaremos el turi. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho esto posible, tecnológicamente, en verdad, en verdad, que es muy difícil. Muchísimas gracias a Etapa. Imposible no agradecerles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Espinosa. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Dios le pague, vado. ¡Que viva el vado! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Ustedes lo hacen posible. Nos vamos al corte comercial. Licenciada González, ¿quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Los buñuelos del periodismo. ¡Amoy! ¡Gracias! ¡Viva! ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranquilo, dele nomás. Si no amamos nuestra ciudad, ¿quién le va a amar? Lamentablemente el Ecuador no es el país más popular a nivel mundial. Así que nosotros tenemos que empezar haciendo cariño, corazón, huacho por nuestro cuenca. No digo chungo, porque ya unos se robaron la frase de chungo, los chunguitos, es que haciendo salchipapas. Por eso digo huacho, con el huacho, abogado, el pueblo habla. El pueblo habla, así es, y vamos con los comentarios de los amigos que desean pues que su voz escuche, su voz de protesta, su voz de auxilio ante tanta inseguridad. ¿Cómo va? Gracias por ver el video. Ustedes no pueden, señores, como dice el amigo, no será la mayoría, pero sí hay unos cuantos, unos cuantos que han perdido la confianza. Y yo le pido a la Policía Nacional que ahora sí tengan el espíritu de cuerpo, espíritu de cuerpo vengativo. Los están matando también. La policía también es pueblo, no lo olvidemos. Tal vez la cúpula policial ya no. Tal vez la cúpula policial sí esté involucrada en muchísimos casos de corrupción. No lo digo yo, lo dicen los propios hechos, los propios sucesos. Hace meses atrás incluso la cúpula militar también estaba corrompida ya. No lo digo yo, lo dicen los propios sucesos. El 80% de la policía, el 80% de la tropa es gente que vale muchísimo la pena. Yo le pido nuevamente confiar en la Policía Nacional. Yo le pido regresar a esa credibilidad. Esta ciudad no está tomada por la delincuencia y no lo será. A propósito, no sé si me está escuchando el doctor Hernán, doctor Hernán Alborado por aquí. El vado quería hablar, el vado quería ser escuchado. Conciencialmente nos colamos a un desayuno, al desayuno de los martes del vado. Dios le pague, pan con nata, licenciada González y café. ¿A dónde más? ¡Qué delicioso! ¿A dónde más? Doctor Hernán, muchísimas gracias, muchísimas gracias abogados. Y por favor, lo acomoda, doctor Hernán. Muchísimas gracias por venir. Primero, Dios le pague por recibirlos de esta manera. El vado es suyo. Ustedes nos permitieron. Y esta es la manera de hacerles tributos. Camellando, muchísimas gracias. Mostrándole a la gente lo hermoso que es el vado, lo hermosa que es nuestra ciudad. Doctor Hernán, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a usted por estar presente acá. ¿Qué le digo? Nosotros deberíamos más bien estar agradecidos con ustedes, con la presencia de ustedes acá. El hecho de tomarnos en cuenta para hacer el noticiero desde acá, pues no nos da oportunidad más que recibirles de la mejor manera, como ustedes se merecen. El pan con nata, el cafecito, el desayuno barrial que nosotros lo habíamos programado para hoy, coincidió con la llegada de ustedes y creo que es el complemento perfecto. Así es que estamos muy gustosos con la presencia de ustedes acá y pues para cualquier cosa estamos a las órdenes. Doctor, ¿qué le pide el vado? ¿Qué le pide el vado al alcalde? Así de una. Bueno, créame sinceramente que el vado lo que necesita es dos guardias ciudadanos que estén en la plazoleta, que nos cuiden y que mantengan al barrio tal cual como está. Porque tenemos gente que vive en el barrio, no es un barrio abandonado, no es un barrio como el resto de la ciudad que hoy en día el centro histórico ya está abandonado, ya no tiene sino solo locales comerciales y lo que hemos pedido desde hace muchos años, nuestro pedido desde hace 28 años que formamos el comité del barrio, es que no hagamos de esto la continuación de la calle larga. Ustedes saben que si queremos seguridad hay que hacer todo lo posible para dar seguridad y traer otro tipo de locales o traer otro tipo de eventos en donde sean eventos masivos, hablemos así, no traen más que solamente delincuencia, problemas, alcoholismo y eso nosotros no queremos. El vado entonces se declara como un barrio residencial, así es, un barrio con sus residentes, el barrio es de la gente y que eso tiene que quedar claro. Usted escucha, está aquí la gente que vive en el barrio y eso es lo que hemos querido todos siempre. Usted vea que en las principales ciudades del mundo intentan hacer que la gente regrese al centro histórico para vivir. Hace algunos años en la calle Sucre, aquí del parque Calderón, un poco más abajo, a las 10 y media de la noche, 11 de la noche, hubo un evento, un problema con una persona que estaba con un infarto. No, salió la esposa a pedirle auxilio y no tenía a quien, no había nadie en el centro de la ciudad. Hoy ya vemos que hay mucha gente, pero por los locales a los que acuden, pero que gente que viva, que pueda dar un auxilio, ya no. Entonces, en este barrio todavía somos solidarios, todavía conocemos los problemas de cada uno de los vecinos, todavía nos unimos, nos reunimos, hacemos nuestros eventos propios del barrio, en donde no hay alcohol, en donde están toda la gente que usted puede ver aquí. Además de eso, hemos conformado un grupo de la tercera edad, a las personas que están presentes y que quiero pedirles realmente un aplauso para ellos mismos. Esas personas hoy en día son muy protagonistas de los eventos que hay aquí en el barrio. Tenemos nuestra sala de oración, donde antes eran los servicios higiénicos, y ustedes pueden ver que todas las cosas que están, el arreglo que tiene el barrio del Vado ha sido por el empuje que han tenido los vadeños. Nosotros fuimos los primeros también en formar la policía barrial, que lo llamamos en un inicio, y que luego fueron las brigadas barriales que se tomó la policía a cargo. Pero nosotros fuimos los iniciadores y limpiamos el barrio de esa manera. Además, claro, con la ayuda en esa época del municipio, que expropió las cinco casas patrimoniales que están aquí en la esquina, y que nos libró de muchos problemas que había en ese entonces, en estas casas. Usted recordará que 28, 30 años atrás, esto fue denominado una zona roja, que los servicios higiénicos y las gradas que había aquí era el peor sector de Cuenca. No podemos decir solamente de aquí, del sector, sino de Cuenca. Era lo peor que había. Y eso hoy en día ya no hay. Nos hemos librado de eso. Y gracias al apoyo masivo de la gente de aquí, del barrio, que ha apujado para que esto suceda. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, el vado se escucha, la gente del vado habló, el vado habló, el pueblo habla, el doctor Hernán Alvarado, el representante del vado, habló, y eso es lo que el vado necesita. Tenemos respuesta inmediata. Se van a venir por acá policías municipales, al menos esa es la idea. Tenemos respuesta inmediata, licenciada. Así es, y ha coordinado con la Guardia Ciudadana, la atención a la solicitud, pues, la gente del vado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siento el trabajo conjunto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por recibirlos. ¡Y que viva el vado! ¡Que viva! ¡Que viva! Continuamos. Tenemos más información. Tenemos más noticias en la radio. Así es, y la señora Carmen Zapatanga estará el viernes 4 de noviembre en los exteriores de la gobernación de la SUAI. Apoyemos a este emprendimiento. Tenemos el reportaje completo con Rodrigo Paida. Carmen Zapatanga. ¿Desde dónde viene usted? Yo soy de San Juan o Alasio. De San Juan o de Bébola, en frente de San Juan. No, todo centro también. Hace lejos. Pero hay días, estamos ahí. ¿Y a usted viene acá todos los días? Todos los días, no vengo, teniendo, vengo. Cada ocho días así. ¿Sabes qué? Que venga en el sitio para que haya de comprar. Sentando y aquí vivan. No tengo homens, les restará. Déjalo rodar, rodar antes. No tengo. Antes tenía mi hito, vivía aquí. Ahora no me de aquí. Y ahora sí, paja, 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 paja. Tengo cajas. Tengo cendedores, panaderos. Igual de cito. Es que es que es que es que es que es que es. Ya, ya. ¿Desde qué precio nomás tiene? Igual de cito, 10 dolarcitos. Este, caja grande. 6 dolarcitos, medio. ¿Y esto cuánto cuesta? Este, un dólar cuesta. Un dólar. ¿Cómo te haces eso? Sí. ¿Qué haces de eso? Hacemos de, en gente que se compra algo en el comitito, cuando regalale. Con cariño está dando, llevo, sí, ¿a qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a negar? Para mí está bien, gracias a Dios. Yo pido a mi taita, Diosito, un señor poderoso. Para que le siga dando salud. Sí, siga dando salud. Y fuerzas para seguir trabajando. Y por ritos que, con buena voluntad, regalame, cojo. Sea rupita, sea comidita, sí, regala para aquí. ¿Qué tiempo demora usted a hacer esto? Un día a recoger. ¿Un día? Un día. ¿Esto cuánto vale? Este, cuatro dolar. Ya, imagínese, usted trabaja un día para ganar cuatro dolaritos. Sí. Ya. Entonces, ¿el día viernes no vienes? Sí, viernes voy a venir. Voy a venir día viernes, que haya gentecitos que compre la artesanía. Eso lo hemos hablado. Paida, excelente reportaje. Licenciado Paida, muchísimas gracias. Regresamos acá a Albado, no a Estudios. Albado, tenemos recomendaciones importantes. Tener su negocio propio, su casa, su carro, el viaje de sus sueños, sus estudios, nunca fue tan fácil. En Coperco, cooperativa de ahorro y crédito, pensamos en su bienestar. Por ello, bajamos las tasas de interés para apoyar sus proyectos. Solicite ya su crédito con tasas desde el 13.5%, menos requisitos, menos tasa de interés y aprobado en 24 horas. Coperco, contigo siempre. Y para ser un profesional del volante, ven a practicar profesional. Sigue el curso para la licencia tipo C, autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Matrículas hasta el día de hoy. Practicar estamos en la Bomboisa 372 y Avenida Loja, una cuadra de San Roque. Horeos de atención, de lunes a viernes de 8 a la mañana, 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a la mañana, a 1 y 30 de la tarde. Para más información, te puedes comunicar al 2888-579 o al 095-9956-475. Este programa llega gracias al internet de etapa, la fibra óptica que vale, la tuca, la 5G. En verdad que es muy difícil realizar este tipo de noticieros. Y la tecnología la tiene etapa, la tiene etapa. Y eso está claro. Esa es la publicidad que vale, la que en verdad es una recomendación. Porque está aprobada en el sitio. Muchísimas gracias etapa. Imposible no agradecérselos. Continuamos. Tenemos más información, tenemos más noticias. Estamos aquí desde el Batu. Y nos vamos hasta el sector de Pacha, ¿no? Allá hay un Rayo Loma. Se accidentó un vehículo, hay tres personas heridas. Nosotros tenemos más información con nuestro compañero Iván Belestaca desde el lugar de los hechos. Efectivamente, les informamos que esta mañana se registró un accidente de tránsito en la vía a Rayo Loma, cerca del hospital del IES. Un vehículo por causas aún determinadas. El conductor perdió el control y terminó estrellándose al costado de la vía. Tres personas resultaron heridas. Al lugar llegaron paramédicos del hospital del IES, además del cuerpo de bomberos. De acuerdo al reporte de los organismos de socorro, los ciudadanos presentaban golpes leves, por lo que fueron asistidos en el lugar del percance. Asimismo, personal de tránsito explicó que el propietario va a retirar el vehículo por sus propios medios, debido a que no existen víctimas que lamentar. Desde la EMOV se hizo un llamado a los conductores a conducir con mucha precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Compañeros, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias. Regresamos al vado, manejar con paciencia, por favor, manejar a la defensiva, será siempre la recomendación de este programa. Muchísimas más, muchísimo más en este tráfico, tráfico violento. Continuamos. Y por acá también tenemos un reclamo. ¿Quién está hablando? Por acá tenemos una denuncia. Las autoridades de Cuenca dicen, es impresionante cómo tienen en el olvido. A esta vía de San Joaquín, frente al colegio La Alborada. Entrada El Alto, dice, está en un abandono total. Hay huecos ya que no se puede pasar. Juan Andrés se daña en los carros pasando por ahí. Incluso algunos ni siquiera pueden subir. Tenemos las imágenes, pero en este momento no las podemos pasar. Ah, no, ahí están. Ahí están. Esa es una pista de motos, licenciado. Exactamente. Es una pista de motos que inauguraron ayer. Y justo por La Alborada, es que... Y justo por La Alborada, es que se quedan en motos, que las viste, dice, ¿qué? Pista de motos, ¿no? Exactamente. A quien corresponda, hacemos el llamado para que nos ayuden con esta vía en mal estado. Bueno, que parece pista de motos, pero no es pista de motos, es descuido de camello, así de fácil. Continuamos, nosotros tenemos más información, abogado, el pueblo quiere hablar, el pueblo habla. No, queremos enviar un cordial saludo a nuestro amigo, que se da, dice, por la vía Alcajas. Lo escucho todos los días, para mí es sagrado la voz de la ciudad. Muchísimas gracias, feliz viaje. Muchísimas gracias también a mi pana de 318. Dios le pague, Dios le pague, familia suprema, por el cariño. A mi brother, Gas. Dios le pague, Gas. No, no nos para ni bola, Gas. Deje dos hitos. ¡La Michi! ¡Le tenemos aquí a la Michi! La Michi desde Tutup, mentira, mentira. Desde el vado para el mundo, desde el vado para el mundo. Michi querida, ha estado por aquí, muchísimas gracias por venir, gracias abogado. Bienvenida Michita, mamma Michi. Buenos días. Buenos días, niña Dome. Buenos días, mamma Michi. ¿Qué decirte es que ustedes desde Tutupal? Ya de una, si la plena. No, yo como le dije, mi papá sí, sí es. Pero vivimos aquí, justo aquí, esta casa hermosa, la casa del Oscar Donoso de Asilva. Esa era la casa. La casa que vio nacer a Santiago Ilesco, sí. Sí, 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 justamente. Y vinimos a preparar hoy día el desayuno con los vecinos del vado, haciendo una rica palanqueta con nata. Sabroso. ¿Sí le gusta la palanqueta? Sabroso. Me encanta la palanqueta. Yo quisiera hacer palanqueta. ¿Usted quisiera hacer palanqueta? Para que usted me ponga la nata. Chamada, mamita Michi. Pero aquí en el vado están toditos. Le mando un saludo a todos los vecinos. Dios le pague por ese desayuno tan rico. Dense un aplauso. ¡Que viva el vado! ¡Que viva el vado! De esas lindas costumbres hablamos, ya lo dijo el doctor. Así todas esas cosas. Esta camaradería, siempre, toda la vida, cuando ha habido aquí el carnaval, cuando ha habido la navidad, las fiestas de fin de año. Todo así entre todos. Y es lindo, oiga, yo le felicito a usted, Juan Andrés. Así que recorra por todos los barrios de Cuenca, haciendo la unión. No hace falta ser, ¿cómo saben decir?, político, candidato ni nada, cuando se quiere servir a la comunidad. E invitarse el día de mañana para que la gente se desestrece, si yo fuera alcalde. Si yo fuera alcalde. ¿Y qué haría usted, mamita Michi, si fuera alcalde? Aquí ya hubiéramos hecho ya una parada del teleférico. Yo eso sí dije, hay que echar una desde Turi, pasando por aquí, y que vaya a terminar arriba en los tanques. Lindo, lindo teleférico. Si yo fuera alcalde mañana, ¿a qué hora? Ocho de la noche, todos convocados. El nuevo stand-up comedy del hombre voz. Ah, no, sí, va a haber, ahí va a estar Reliñez, Casal de Efecio. Este, va a estar la mamita Michi, el Javito también va a ir. Miércoles 2 de noviembre, Teatro Casa de la Cultura, 20 horas. Vamos a dar el día de mañana a todos los asistentes, colada morada con guagua de pan. Ah, buena cosa, Dios te pague. Morada de guagua de pan. Este, mi querido Juan Andrés, uno de los, o mejor dicho, el primer monumento de la ciudad. Este de aquí, la Cruz del Vado. Este es el primer monumento de la ciudad. No tenía el techito ni nada, se cuentan nuestros antiguos, nuestros abuelos. Se fue puesto ahí justamente para bajar la bravura del río. Imposible no hacerle tributo a la ciudad sin pasar por el Vado. Nos faltan muchísimos barrios más que con el tiempo, que con el tiempo iremos allá con el noticiero y con estos noticieros móviles. Después de este noticiero móvil, que quede claro que es el primero, que quede claro que es el primero, que lo logramos. Que un proyecto que se viene preparando por más de un año, porque realmente la parte tecnológica es muy difícil, se logró. Lo estamos logrando. Después de esto decían estar estaditos, que noticieros móviles, que programas móviles, que discotecas móviles. Pero primero fue viernes que domingo. Pero primero fue viernes que domingo. Oiga, pero si va a ser desde el barrio Cayambe. De ley, pero de ley. ¡Oasis! ¡Ahí te vamos! Dios solo pague. Muchas gracias. Bienvenidos a mi barrio. Muchísimas gracias, mamita Michi. Que quede constancia, nació ahí. Nació ahí. Lo del Oasis era un chiste. Era solo un chiste. Es un chiste nada más. No me peguen, no me peguen, por favor. No me peguen. Está la ley aquí. Ustedes no saben que está la ley aquí. Cuidado, Escarch. En la casa aguanta. En la casa me dan duro. A poco gato. Vamos con los mensajes del pueblo. Por acá dice Juan Andrés Merchan, buen día. Aprovechando que estás en el vado. Dice, por favor, compromete a las autoridades a patrullar la calle Santa Teresa. De parte de todos los comerciantes, dice, por favor, la delincuencia y gente consumen drogas. Gracias, por favor. Una vez más, la calle Santa Teresa. ¿Dónde queda la calle Santa Teresa? Más acá, ¿no? Ya, dice allá, pues, de parte de los comerciantes, más patrullaje, por favor. Hay mucha gente que consume sustancias sujetas a visualización. ¿Se pega la droga? Se pega la droga. Recomendaciones importantes para ustedes. Y los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios. Todos debemos sumarnos a la campaña Yo cuido los bosques y evitar que se quemen. Bomberos Cuenca, trabajamos para salvar vidas, proteger bienes y preservar la naturaleza. Autorización número 162 en E, elecciones 2023. Anglo está de cumpleaños, 56 años junto a ti y lo vamos a celebrar a lo grande durante el mes de octubre. Nuestros precios son de fábrica, botamos la casa por la ventana hasta el... Todo el mes de octubre, pues, aprovechan nuestros precios locos. Si traes tu cotización, Anglo te la mejora. Tú tienes el vehículo y nosotros tenemos las llantas. Visítanos en la Gil Ramírez Dávalos, frente a Almacenes Juan El Juri. Las mejores llantas con los precios más bajos están en Anglo. Mi Jim Barón de Dios, por todas esas veces que no has podido emprender, Multicop ha creado el crédito ideal para ti. Accede a 10 mil dólares de manera fácil y rápida al 12.95% de interés. Solicita ya tu crédito, llámanos al 098-1600-131. Multicop, porque tú lo puedes lograr. 8.25, 8.25, tenemos más información, tenemos más noticias en la radio. Por acá también nos piden, Juan Andrés, que les dé una mano arreglando la Tarsicio Arteaga. En el sector del RACAR dice, hemos pasado oficios al señor Pablo Reyes y no tenemos una respuesta. Es un tramo nada más de 50 metros y ya nos suben los vehículos. 8.25, por aquí tenemos un saludo para mi pana José Lanchi, que dice, Llame el chasis que si dices que sos pueblo, si dices que sos pueblo, espero que te vayas caminando a la radio. Pero si mi Jim, yo ayer vine caminando, me fui caminando, bajé al parque de la madre caminando, evidentemente hay muchos problemas, es evidente. Tiene que ser solucionado, sin duda. Continuamos, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? ¡Que viva la chanta! ¡Que viva la santita! ¡Que viva la santita! ¡Que discutimos ahí, le sorprendí! ¡No, estamos listos! ¡Ya está listo! ¡Y que viva! ¡Que viva la chanta! ¡Que viva! Hoy, primero de noviembre, el día de todos, de todos, de todos los hombres estamos aquí. Ayer fue el día de las mujeres, ¿no? El día de las brujitas fue ayer. Hoy es el día de todos los santos, primero de noviembre. ¡Día de todos los santos! ¡Aquí estamos los santos! ¡Aquí estamos los santos! ¡Así que viva los hombres! ¡Día de todos los santos! ¡Sobre todo la abogada y el escarque! ¡Que viva la licenciada González! ¡Paciencia de santo! ¡Paciencia de santo! ¡Nos vamos, nos retiramos! ¡Muchísimas gracias, Camila Suprema! ¡No me puedo ir sin antes agradecer! Y lo digo nuevamente a Etapa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a áreas históricas. Muchísimas gracias a la jefa, Bórica Merchan. Muchísimas gracias, Ingeniero Espinosa. Muchísimas gracias, Gustavo Durán, licenciada González, abogado Gallegos. Muchísimas gracias, al Memo. Al Memo, muchísimas gracias, ya llegó. Muchísimas gracias, Dalastro. Muchísimas gracias, Elvado. Muchísimas gracias, Doctor. Muchísimas gracias. Lo estamos logrando, Ricardo, Fabián. Nos están preguntando. ¿Tarde a dónde vamos, dice? San Pancho. Tarde, estamos más abajo. Tarde estamos en San Pancho. San Pancho nos espera. Ahí te vamos. Panaderita, Elvado. Contigo estuvo el tercero. Contigo estuvo el tercero de la dinastía de los Bocones. Progresa vamos. Progresa vamos. Chau. Chau.